¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy, como ustedes saben, grabo historias paranormales que ustedes me hayan enviado tanto por Facebook, tanto por Instagram, tanto por Mail. Así que lo único que tienes que hacer si me quieres contar tu historia puedes seguirme por allá, por mis redes sociales, que te las voy a estar dejando por pantalla tanto Instagram, Facebook y también te voy a dejar mi Mail para que me mandes tu historia si tienes audios, fotos, videos, todo eso me sirve para ponerle video aquí en el video y pues para que sea mejor y todo. Antes de empezar, le quiero mandar un saludo a una persona muy especial que me encontré en un restaurante que se llama Adi García. Si ustedes me ven por la calle, acérquense a saludarme, por favor, que no les dé pena. Yo soy una persona penosa, a veces me quedo así como que... ¡Hola! Pero a mí me encanta saludarlos y todo, acérquense, saludenme y nos tomamos fotitos si me ven por ahí. Así que bueno, ya diciéndoles todo esto, mandando saluditos, vamos a empezar con este video. La primera historia es de Isabel. A ella le pasa algo extraño, ya que, bueno, ella y su esposo se levantan muy muy temprano a las 5.50 de la mañana. Ella se levanta para prepararle su desayuno, él se levanta para irse a trabajar. Aproximadamente como a las 6.15 el esposo ya se fue. Ella se vuelve a acostar, a dormir otro ratito, pero aquí viene lo extraño. A ella ya le ha pasado muchas veces que se le sube el muerto, es decir, que está medio despierta pero no se puede mover y ve cosas extrañas. A esto ya está acostumbrada y ya sabe más o menos cómo se siente. Cuando le pasa esto, ella empieza a pensar, reza, reza, quédate romida, relájate, así como para que ya se pase esa sensación, pues que no es muy agradable que digamos. Pero lo chistoso es que esta vez le pasó lo mismo, o sea, empezó a sentir que se le subió el muerto, empezó a no poderse mover y empezó a pensar lo mismo, reza, reza, etc. Pero esta vez, o sea, ella, y les digo, está despierta, alcanza a ver que su teléfono se prende y se empieza a poner una música. Ella así como, ok, o sea, esto nunca había pasado. Ya cuando se le pasa esa sensación, apaga el celular, sí se quedó así como, ok, o sea, esto nunca había pasado, o sea, caballísima de onda, pero pues se volvió a dormir. Ahora sí ya está bien, bien dormida. Cuando escucha un ruido, abre los ojos y ve que una persona va entrando al cuarto. Dice que no supo bien ser una señora o un señor porque no lo veía perfecto, o sea, le ha alcanzado a distinguir muy bien la espalda y el demás cuerpo, pero la cara no. El caso es que esta persona, pues le dice, oye, voy a tomar un cuchillo para cortarle algo a tu suegro. Y ella se quedó, o sea, entre sus sueños, no sabía si era sueño o qué, pero ella contestó, pero mi suegro siempre tiene su cuchillo y todavía le contestó esta cosa, no, lo dejo en la cocina, lo voy a agarrar y se salió del cuarto. Se quedó extrañada, entonces se quedó como unos segundos así, ya saben, como, a ver, ¿qué acaba de pasar? Como asimilando toda la situación, se quedó así como, ok, respirando. Pasaron buenos minutos y salió a ver, todavía le marcó a su esposo y le dijo, oye, este, ¿a quién andabas o algo así? No, yo estoy en el trabajo, ok, o sea, ¿qué acaba de pasar? Lo curioso es que va a la cocina y ve el cuchillo que efectivamente siempre traía su suegro, pero encajado como en una naranja. Igual preguntó, oigan, ¿alguno de ustedes encajó el cuchillo? Y todos dijeron que, pues, que no, ni al caso, como para que quisieran enterrar un cuchillo en una naranja. Esa vez sí estuvo extraño. Esta no es la primera vez que a Isabel le pasan este tipo de cosas, ya que ella ha experimentado, pues, estas situaciones desde que tenía como unos 10, 11 años, porque, ya saben, veía este el señor del sombrero, el hombre alto, delgado, ya saben, y todavía dice que solo le habló una vez y que le dijo así como, shh, de que se callara. A ella, la verdad, esto le daba, pues, demasiado miedo, obviamente. A pesar de que ellos sí tienen un bebé pequeñito, dice que cuando su bebé tenía dos semanas, de que dormía el bebé con ellos y todo, se escuchaba por fuera, pero dentro de la misma casa, o sea, fuera del cuarto, pero dentro de la misma casa, que un bebé lloraba por la madrugada. O sea, los dos, Isabel y su esposo, lo escuchaban, y el esposo tanto, o sea, se escuchaba tan cerca, tan dentro de la casa, que el esposo siempre se paraba a checar a ver si era cierto que por ahí andaba algo, y no, o sea, no había nada, no, era un gato, ya saben que luego lloran como medio feo, así que parecen bebés, pero no, no era nada, y se escuchaba al bebé, pero sí dice que como dos semanas a la misma hora, el llanto de bebé dentro de la casa. Ahora su hija ya tiene 10 meses y ya no se escucha al llanto de bebé, ahora le llaman a ella, ahora la duerme, ya va caminando a su cuarto normal y se escucha que le dicen, Isa, Isa, así como le dicen a ella que... Obviamente se asoma, no hay nadie, va al cuarto de su hija a ver si todo está bien, no hay nadie, no hay nadie más en la casa, y le siguen hablando. Vamos con la segunda historia que es de Kaden Damaris. Kaden nos manda su historia, todo comenzó cuando ella tenía como entre unos 11 o 12 años, ella vivía en una casa de tres pisos, pero lo que entiendo como que cada piso era un departamento diferente, entonces pues en el de hasta abajo vivía unas tías, o sea, vivía como que pura familia, en el de abajo vivían sus tías con sus hijas, en el otro piso otra familia, y ella vivía en el tercero con su abuela y con su mamá, ahí todo bien, su cuarto había cocina y todo. La noche que pasó todo esto, ella al día siguiente tenía que madrugar, tenía que irse a la escuela, por lo cual dice que se dormía bien temprano, dice que entre 7 u 8 de la noche ella ya estaba acostada a punto de dormirse porque pues ya le había dado sueño. Como a un lado de ese edificio donde ellas vivían había tiendas, había gente, pues todavía se escuchaba de las tiendas, todavía no había encerrado ni nada, pero total, ella se despide de su mamá, entra a su cuarto, le pone seguro y pues se acuesta a dormir, todo normal. Ella tenía su cama como arrinconada, es decir, que la pared pues pegaba así, estaba la cama, entonces pues ella estaba así como que agarrando sueño, ella tenía a ratito acostado y todo. Cuando empieza a sentir, ya saben, las personas que tienen gato entenderán, cuando el gato como que empieza a trepar encima de ti, así como patitas así encima de ella, empezó a sentir que alguien se le estaba subiendo y dijo, sí, es mi gato. Pero entre que estaba dormida y no, como que se despierta, abre los ojos y dice, no, claro que no, es mi gato, o sea, yo estoy encerrada con seguro y el gato no estaba aquí. Entonces patea así las cobijas, se despierta, empieza a patear todo, dice, no me importa que esté trepando, patea todo, prende la luz y pues no había nada. Entonces así como que, ok, se tranquilizó, se volvió a acostar, acomodó todo, se fijó que no estuviera el gato o efectivamente no estaba el gato ahí. Y ya, se volvió a acostar, pasó un ratito, cuando ahora siente como le hunde, se hunde la cama como si alguien se hubiera sentado. Pero dice que sentía como si fuera alguien súper, súper pesado porque el colchón pues se hundió bastantito. De nuevo, ella prende la luz, igual no ve nada, el colchón lo checa, estaba normal, obviamente, ya cuando puedes ver ya no pasa nada. Y ya, ok, entonces dijo así como que, ya, por favor, ya me quiero dormir. Apaga la luz, se voltea hacia la pared y ahora sentía así como que ya saben la mirada, en la nuca, así de que voltea, 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 pero ella no quiso voltear a ver, empezó a pensar en música, en redes sociales, en otra cosa y por fin se lo quedó dormida. Yo no hubiera podido, pero aquí ella sí pudo. Hace un año, ella ya estaba más grande y todo, ella decide cambiarse de, o sea, toda la dinámica de cómo vivía cambió. El caso es que ella se muda de cuarto, se va como que al primer piso donde vivía su tía, se va al cuarto que estaba hasta el fondo. Y dice que casualmente cuando ella se muda a ese cuarto, cae en una depresión muy fuerte, o sea, ella sentía que fuera de la casa, fuera del cuarto, en su escuela, lo que sea, ella se sentía normal, pero apenas entraba al cuarto, sentía como si toda la tristeza estuviera contenida ahí, como si algo tuviera ese cuarto que hiciera que le causara esa depresión. Que cosa que sí pasa, ¿eh? Hay espíritus que tienen como que ese sentimiento tan fuerte, que murieron de una mala manera o algo, que te lo contagian y efectivamente como que así pasa. También, o sea, no solo ese tipo de sentimientos, también puede ser enojo, odio, coraje, lo que sea. Cuando es muy fuerte, también como que se te contagia. Aquí lo que hizo que ella saliera corriendo del cuarto, ella hasta este punto, o sea, ya lo está contando porque lo captó después, pero a este punto ella no había captado que el cuarto era como que el causante de su depresión. Bueno, el caso es que ya igual, ella a su misma dinámica, ya se había metido a dormir y todo, y enfrente de su casa pues le queda un estacionamiento, parqueadero, que me dice ella. Entonces pues veía las luces de los coches cuando entraban, cuando salían, etc. Ella ya estaba volteada hacia la pared, igual tenía como que la cama en la misma posición, esquinada. Estaba volteada hacia la pared y pues vio una luz fuerte. Y dijo, bueno, pues ahí está un carro parado, yo no sé por qué, no se va o algo así. Vuelvo a abrir los ojos, unos segunditos después la luz seguía prendida. Y dijo, bueno, o sea, tan fuerte. Abre bien los ojos y se da cuenta que la que estaba prendida era su lámpara, cuando ella pues ya estaba oscura así todo. Y aparte eran como 2, 3 de la mañana. Y de hecho, anterior, esa misma noche, había escuchado como si pasos, porque les digo, ella estaba como que al fondo, entonces pues se veía si alguien venía caminando por todo el pasillo, como si alguien fuera caminando y como que movía bolsas, pensó que era su abuelita, después su abuelita le dijo que no había sido, ella no había caminado para allá para absolutamente nada. Entonces, ya que se le prendió la luz, salió corriendo de ese cuarto, jamás volvió a entrar. Y dice que casualmente cuando se cambió de cuarto, su depresión se fue. Entonces, efectivamente, todo estaba contenido ahí, quién sabe que habité ahí, que especie rara habité ahí, pero le causaba mucha, mucha depresión. Salió de ahí y su depresión como que desapareció, entonces realmente no tenía ella como que motivos para estar así, sino era el cuarto. En ese mismo edificio ha tenido cosas horribles, de que sus primitas ven señores, de que piensan, ay, es el papá de no sé quién, igual no había nadie en la casa ni nada. Y nos mandó un video de un juguete de su hermanito que se prende a pesar de que está apagado y todo, que es el que les voy a estar poniendo enseguida. Ahí me dicen qué opinan en los comentarios. ¡Chao! Vámonos con la tercera historia que es de Kimberly. Y Kimberly... ¡Ahí viene el gato! ¡Shit! Kimberly nos cuenta una historia que es un poco triste, pero a raíz de eso, pues, le han estado ocurriendo ciertas cosas. Y quiero ver si a alguno de ustedes, pues, le han ocurrido cosas parecidas. Kimberly dice que tenía un novio, el cual querían mucho, los dos se querían mucho, pero la exnovia de dicho chico, pues, como que no le pareció mucho la idea de que ellos estuvieran juntos, empezó a inventar muchísimas cosas. Al punto en que Kimberly y el muchacho, pues, terminaron. El muchacho terminó como, pues, muy lastimado porque decía, pues, que Kimberly no había confiado en él, que lo que decía el exnovia eran puras mentiras, etc. El caso es que duraron mucho tiempo sin hablar, hasta se bloquearon de todos lados. Cuando él la vuelve a buscar a ella, ella le contesta un poco cortante porque, pues, ella también se veía lastimada. Como hubiera sido, el caso es que el chico tuvo un accidente y muere. Ella, obviamente, se sintió muy, pues, como muy arrepentida de cómo lo había tratado él al final, cuando lo buscó la última vez. Y desde ahí siente como si algo la acompañara, como si algo estuviera muy presente. Y con ella se hace cada vez más fuerte. Y ella dice, o sea, a ella le da miedo. No está segura si sea él, pero a ella le causa temor, pues, que esa presencia esté desde que murió el muchacho. No puede dormir, de que siente constantemente eso que la está viendo. En un video yo les dije que las personas, los espíritus, nunca regresan como la persona que fueron en vida. Eso es cierto. Y también, acuérdate, Kimberly, que este tipo de sentimientos atrae cosas que no son buenas. Los sentimientos negativos, por decirlo así, porque no es un sentimiento feliz, atraen espíritus que no necesariamente buscan hacerte algún bien. Entonces puede ser que se esté aprovechando de esa situación y pues que esté ahí contigo, no tanto que sea él. Si tú crees que él se haya ido al cielo, de allá, pues, o sea, no creo que llegue a hacerte algún daño, a crearte temor. Yo creo que si algún familiar quiere hacerse presente, puede hacerse presente con un olor, con cosas suavecitas que no necesariamente te causan temor, porque él sabe, pues, que te causaría ese temor. Entonces, yo pienso que puedes hablar con alguien profesional, pues, para que te diga, pues, si es él o no. Esa, claro, yo les he dicho siempre que yo no soy profesional, pero esta es mi teoría. No sé ustedes qué piensen. Espero, Kimberly, pues, que esto no te afecte tanto y, pues, que te haya ayudado un poco. Pues, vamos a ver en los comentarios si alguno de ustedes ha pasado por algo igual y qué fue lo que pasó. Y, bueno, estas han sido las tres historias del video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Acuérdense de regalarme un like que me ayuda como 10 o 12 kilos cada like. Los quiero muchísimo. Suscríbanse antes de que se vayan y, pues, nos vemos en el siguiente video. Les mando besitos a todos mis fantasmas preciosos de la creación. Los quiero. Bye. Bye.